Hola amigos y amigas, como están, espero que estén muy bien El peligroso pandillero de la MC-13 es capturado por la Interpol El régimen de excepción está poniendo a temblar a todos los pandilleros Por cual optan por escapar del país caso de Marvin Antonio Espinal alias Scorpion Este sujeto ya tenía una alerta de la Interpol por lo que fue ubicado y capturado en Costa Rica Este tenía la orden de captura por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y organizaciones terroristas Alias el Scorpion ya se encuentra en manos de la autoridad salvadoreña A este se le sumarán los delitos de agrupaciones ilícitas y uso de falsos documentos de identidad Por todos los delitos que es acusado es posible que nunca más pueda tener libertad Pasará los años que le restan tras las rejas, nadie podrá escapar de esta guerra contra las pandillas Estos mafiosos no sabían en lo que estaban metidos aquí en El Salvador Tenían una gran mafia en donde le quitaban la vida a muchas personas El gobierno del presidente Nayib Bukele está combatiendo a estos pandilleros y desarticulando sus estructuras Ahora no es Honduras y Guatemala, ahora se están yendo a meter a Costa Rica El presidente Nayib Bukele no va a dejar que estos pandilleros huyan Hasta la Interpol está ayudando a capturar a estos criminales Estos psicópatas no van a ir a otros países a quitarle la vida a las personas A extorsionarlas y quitarles la paz Y a seguir con más información amigos y amigas La Policía Nacional Civil de El Salvador informó que en Quetzaltepec Capturaron a Roberto Carlos Hernández Chávez Quien estuvo en prisión pagando una condena de 20 años por homicidio agravado Tiene antecedentes delictivos por portación ilegal de armas de fuego a agrupaciones ilícitas Esta vez era procesado por este último delito Por lo que podría pasar más de 25 años tras las rejas Pertenecer a estructuras criminales A terror saber que todos estos criminales andaban sueltos en las calles Tenebroso saber que en los gobiernos de Arena y el FMLN Todos estos delincuentes que están siendo capturados andaban sueltos Haciendo de todo lo que querían aquí en El Salvador les valía Ya que antes aquí en El Salvador no había gobierno El único gobierno eran las pandillas Voy a seguir con otras noticias La Fuerza Armada de El Salvador informa que en desvío a Cantón Isletas San Pedro Mazahuatlapaz ubicaron a Oulique según perfil Que encarga de cobro de la extorsión y de la venta y distribución de droga En la zona para la 18R fue entregado a la policía También en Chachuapa, Santa Ana ubicaron a dos sujetos perfilados como miembros de la MS-13 Solo posee antecedentes por extorsión, receptación Alias Manny con antecedentes por robo Fueron entregados a la Policía Nacional Civil La Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil Siguen capturando a estos delincuentes Hasta en Guatemala están capturando a estos criminales Que andan huyendo del régimen de excepción Estos mareros ya no son bienvenidos en ningún lugar Lucha a seguir con más información amigos y amigas 24 horas autoridades guatemaltecas capturan a un segundo pandillero salvadoreño en su territorio En menos de 24 horas la Policía Nacional Civil de Guatemala Capturó a un segundo pandillero salvadoreño en su territorio Intentando escapar del régimen de excepción Esta nueva captura fue ejecutada En la aldea Ciudad Pedro de Alvarado Departamento de Jutiapa al oriente de Guatemala Ricardo Beltrán de 35 años es el nombre del pandillero capturado por las autoridades Policiales guatemaltecas Beltrán está perfilado como pandillero activo del barrio 18 Y será entregado a la brevedad a las autoridades salvadoreñas Para que sea acusado de agrupaciones ilícitas Buscando imágenes de este delincuente Hay otras de otro pandillero que andaba haciendo lo mismo que él Escondiéndose en el mismo lugar que él y también era pandillero salvadoreño Estos pandilleros han ido a meter las narices hasta Belice Pero en ese lugar ni siquiera se reportan capturas Tal vez la policía está corrupta O tal vez los pandilleros se portan diferente que aquí en El Salvador Y no andan extorsionando ni matando Pero en Guatemala, Honduras y Costa Rica También en Nicaragua ya se reportan capturas Este cáncer se está regando por todo Centroamérica También en Sudamérica ya han de andar metidos estos psicópatas hasta en Colombia Hasta aquí la información Gracias por ver mi video Por favor denle me gusta